...de contar con la presencia de Concepción Fernández Munín, que ha venido más hasta ahora tan buena de la tarde y que se va a encargar de la ponencia Nuevas estrategias en el aula, Flipper Classroom. Y bueno, como ya le decía ella un minuto antes, como tiene un currículum tan extenso y tan apabullante que hacía falta más sitio, pues lo vamos a resumir un poco y nos ceñimos a lo que está más en relación con el tema. Como ella es profesora de secundaria y trabaja en un centro aquí en el Instituto de la Coluña que se llama Montes... ...aplicado en su centro este proyecto, un proyecto de modelo de Flipper. Y también trabaja como asesora TIC en el Centro Autonómico de Formación e Innovación. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ayúdame, ayúdame. Y entonces coordina y tutoriza cursos relacionados con este proyecto también. También. A parte de que es autora, coordinadora de tutora de muchos cursos del Inter. Sí, colaboradora activa, vamos a poner así. Bueno, pues mucho mejor. En varios tipos de modalidades formativas. Y una cosa como muy sorprendente que he leído, que desarrolléis un proyecto anual sobre el empoderamiento femenino, denominado Flipper en femenino. Luego, si me dais permiso, voy a robar como cinco minutitos, porque me interesa contactar con mujeres que están metidas en el mundo flip y a lo mejor puede haber casualidades de la vida que aquí de repente tengáis una compañera que esté utilizando el flip o que vosotras mismas estéis utilizando. Entonces, bueno, es nada más que cinco minutos, una presentación muy, muy ligera. Y es para ir descubriendo, bueno, luego lo enseñaré en mi proyecto, es para ir descubriendo nuevas mujeres en el mundo flip. Bueno, genial. Cinco, cinco minutos. No nos vamos a dormir entonces. Bueno, pues venga, te dejo aquí. Espero que no. Muchas gracias por la presentación. Si me permitís, me voy a levantar. Y yo creo que tengo buena voz. Ah, vale. Entonces, ¿qué la ves? Me bajo, me pongo más cerca. Como bien os decía en la presentación, sí, soy profesora de tecnología, lo que pasa es que en estos momentos estoy en una comisión de servicios en una asesoría técnica. Y me encargo, pues, del mundo digital y de la educación digital. Voy a cambiar de mano. Me apasiona el tema del espacio, como podréis observar. No sé si habréis llegado a tener hoy el relatorio de gamificación. ¿Sí? No. Vaya, me han chafado la idea. Me han chafado la idea. Pues ya os lo contarán, que es muy importante tener una narrativa, tener un hilo conductor, tener algo que enlace las ideas principales. Pues en mi caso he elegido el tema del espacio. Pedro Duque no tiene nada que ver, ¿verdad? En este tema. Y entonces voy a empezar con una serie de ideas principales, generales. Y luego lo que voy a intentar hacer es descubrir un mundo flip asequible a todo el mundo. Empezar por más abajo. Luego veréis que los niveles flip son muy diversos, muy flexibles, muy personalizados. Pero que a lo mejor al que está empezando, pues necesita una serie de puntos de referencia que le van a ayudar a empezar a descubrir este mundo. Cuando hablamos de educar en competencias, y permitirme que os diga que aquí en Galicia estamos muy bien puestos en el tema de competencias. Tenemos un nivel educativo importante. Y que luego, como os comentaré a mi compañera el viernes, tenemos un sistema de competencias profesionales, profesionales, para profesores también muy desarrollado. Es decir, ya no solo trabajamos en el aula con los alumnos en competencias, sino que también los profesores intentamos adaptar nuestro mundo profesional al tema competencial. Bueno, pues cuando yo pienso en educar en competencias, yo estoy pensando siempre en educar para el futuro. Y si estoy pensando en educar para un futuro, estoy pensando siempre en educar en competencias para la vida. Si estoy pensando en educar en competencias para la vida, o en desarrollar competencias para la vida, no me puedo olvidar que estoy en una sociedad, una sociedad informadísima, una sociedad conectada, en una sociedad tecnológica, donde la información nos bombardea todos los días, y los dispositivos móviles, las máquinas, están a nuestro servicio por las 24 horas del día. Si se me baja el micro, me lo decís, por favor. Otra idea que quiero descubrir, que seguramente ya estáis muy aburridos porque todos sois docentes, la escuela es un lugar para aprender. ¿Sí? Vale, estamos en un lugar para aprender, pero yo prefiero aprender haciendo cosas, desarrollando mis competencias, mis destrezas, mis habilidades. De tal manera que sea capaz de lograr un aprendizaje profundo, no un aprendizaje lábil, que se vaya al día siguiente, que no permanezca en el tiempo, sino que quede en mí y que quede instaurado permanentemente. Y después de todas estas ideas principales, yo quería poneros aquí una pregunta, y es que si no aprendemos igual, porque estamos en un mundo diferente, ¿podemos enseñar igual? Yo creo que no. Yo creo que no, no podemos estar trabajando con modelos que no se adecúen a las ideas de nuestros alumnos, que no se adecúen a nuestra sociedad y que estén completamente desconectados de nuestra vida cotidiana. Y seguimos avanzando. Os he puesto aquí el transbordador este espacial y la imagen esta queda un poco de vértigo, porque cuando queremos mejorar, queremos avanzar, a lo mejor queremos innovar en nuestra profesión, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y esa zona de confort, el otro día decía un compañero, no es una zona de confort, es una zona de miedo. ¿Por qué? Porque salir al exterior te va a producir un pánico, porque no conoces lo que hay. Pero si nosotros queremos avanzar, tenemos que dejar siempre nuestras comunidades, tenemos que dejar esa zona donde estamos protegidos, donde sabemos lo que va a pasar, e intentar tirarnos al vacío, a la piscina o a donde sea, o al mar atlántico que tenéis ahí al lado, para empezar a descubrir nuevos aprendizajes. Bien, pues entonces, en esta pequeña charla, taller, que vamos a tener hoy, vamos a realizar como una especie de travesía, donde vamos a ver un poquito de información, porque es necesario un poquito de información sobre el modelo. Vamos a descubrir algunas herramientas que a lo mejor ya conocéis, y os voy a poner algún reto, algún reto a desarrollar durante la tarde de hoy. Bien, pues si estuviera el compañero de gamificación, diría que todo el reto necesito una recompensa, y si necesitamos una recompensa, yo os voy a proporcionar todas estas medallas a lo largo de la tarde, si sois capaces de hacer los mini retos que os voy a ir marcando. No son muchos, son pequeñitos. Vale, pues empezamos con el primero. Tenemos ya ahí nuestro agujero sideral, nos vamos a tirar de cabeza lo desconocido, y os voy a presentar, que no sé si conoceréis, una herramienta digital muy práctica que se llama Mentimeter. ¿Os suena? Sí. Se utiliza sobre todo a nivel de conferencias, para medir niveles iniciales, yo lo utilizo para medir niveles iniciales de conocimientos, digamos como un sondeo de lo que tenemos. Hay muchas maneras de utilizarla, pues se pueden hacer cuestiones, se pueden poner diferentes, vamos a ver si carga. A mí la parte de Mentimeter que me gusta es para hacer nubes de palabras. Entonces, lo que tenéis que hacer es sacar vuestro dispositivo, funciona en cualquier dispositivo, puede ser en vuestro ordenador o en vuestro teléfono, no hay que loguearse, no hay que hacer nada, lo único que tenemos que hacer es ir a www.menti.com e introducir un código. 678390. Y os voy a hacer una pregunta, que es esa que tenemos ahí. ¿Qué te sugiere Flip Classroom? Es decir, cuando tú oyes hablar del flip, del modelo flip, tienes que, en una palabra, definirlo. 678390. ¿Podemos pensar? Esperemos que la tecnología esté ahí. ¿No? ¿Sí? La red wifi a lo mejor nos quiere ayudar. ¿Sí quiere? Bueno, esta es una estupenda herramienta para medir niveles iniciales de conocimiento, para hacer un sondeo. Bueno, estamos llegando. Cada vez que introducimos una palabra, va a aparecer reflejada en la pantalla. Mira, si la palabra se repite, va a ir creciendo. La idea es que cada uno muestre un poco la idea. Bueno, tenemos ahí cambio, cambio de roles, cambio de roles, trabajo previo, más cambios, innovación, al revés. No dormir la siesta hoy, eso me parece muy buena idea. Que conste que es un reto difícil porque estar trabajando a estas horas, después de haber estado ahí toda la mañana, pues cuesta trabajo. Hablamos también de trabajo activo, de cooperación, también se ha detenido una ponencia. Intercambiar el rol, aquí ya hay algún experto en la sala. También es interesante la formación continua. La diversión, por supuesto, también es interesante dentro de nuestras aulas. Y el cambio, la motivación. ¿Más cosas? ¿Aún por ahí algún rezagado? No tenemos prisa tampoco, podemos ir pensando y podemos ir aportando. Quizás la palabra que más se ha repetido sea innovación. Se van haciendo más grandes. Ahí. Bien, pues yo creo que estáis ya muy puestos en el modelo flip. Entonces vamos a hablar de aprendizajes activos, vamos a hablar de darle la vuelta a las cosas, vamos a hablar, pues eso, de un futuro, de marcar retos, de hacer nuevas cosas en el aula, de emplear metodologías activas y de muchas cosas más. Bueno, me gusta que haya salido la diversión porque a veces hay que pensar también en otros alumnos y en el rato que pasan con nosotros, pues debería ser un rato más o menos divertido, ameno, agradable. ¿Estamos? Sí. Nos quedamos entonces con todas estas aportaciones de nuestros compañeros, creo que son todas muy buenas y que definen un poquito el modelo. Bueno, lo de no dormir la siesta lo pasamos también. Bien, pues habéis superado ya el primer reto, esta es vuestra medalla, la medalla del cohete. Vosotros ahora ya tenéis cohete para desplazaros hacia el nivel flip. Si tuviéramos el aula activa, os dejaría la presentación ahí, os dejaría también las medallas, por si las queréis utilizar. Ya sé que las medallas, los bayes, realmente, pues eso, son dibujos, son representaciones, pero son muy motivadoras para iniciar el avance y para seguir adelante. Bien, estos son los objetivos que voy a tener yo, que son bastante importantes. Por un lado, quiero que descubráis este modelo. Por otro lado, quiero que cuando lleguéis a vuestros coles, en septiembre, no me olvido, probáis algún cambio, si puede ser, a nivel de aula, a nivel de claustro, a nivel de departamento. Luego queremos construir también y avanzar en comunidad, mirar con otros ojos, por supuesto. Probar alguna herramienta y luego haremos más retos pequeñitos. Afianzar las TIC y aplicar las TAC. Sí, cuando hacemos flip tenemos que tener una base TIC un poquito fuerte, no lo voy a negar, pero lo más importante es aplicar esas TIC y estaremos en el nivel de las TAC, del aprendizaje y del conocimiento. No quedarnos solo en las TIC, en las herramientas. ¿Por qué? Porque las herramientas, hay muchas y las herramientas hoy funcionan, mañana no, mañana hay otras y nos quedamos con las aplicaciones de esas herramientas en el aula. Llámese Mentimeter, llámese Slido o llámese otra cosa que podamos utilizar, pero ¿para qué nos ha servido? Para valorar un poquito el nivel de conocimientos que teníais ahora en este momento. Mi idea también es esa de que no tengáis miedos. Es verdad que hay que algún día ir a la piscina, hay que dejar de hacer las cosas de siempre y empezar a trabajar en otro lado y siempre nuevas experiencias. Bueno, yo ahora me tengo que volver a subir porque os quería mostrar este vídeo. Bueno, Gerva fue uno de los alumnos en una de las ediciones Flip, es muy, muy divertido y qué mejor que oírlo un poquito para que os llevéis una idea. La red va así un poco lentilla. Bueno, vamos a darle una oportunidad. Venga, va. Ahí está. Está cargando el vídeo. Ya quiere, ya quiere. Bueno, nos voy a dar algunas pinceladas que luego yo voy a profundizar un poquito más. Y si no me va aquí, me salgo. Y a ver si aquí... Seguro que alguna vez te has enfrentado a una clase como esta. Las rocas metamórficas denominadas genéricamente cornuvianitas Gutiérrez Televeo... No es difícil darse cuenta de que en pleno siglo XXI, la clase tradicional, la clase magistral, la del profesor, explicando y diciendo todo mientras los alumnos solo escuchan, no es, a veces, la mejor manera de dar clase. Hoy hablaremos sobre los predicados y los predicados nominales. Es importante tener espíritu crítico y siempre intentar buscar la mejor manera de dar las clases para adaptarnos a los alumnos que tenemos. Me di cuenta de que necesitaba una manera diferente de conectar y enseñar a mis alumnos de matemáticas. Y fue así como descubrí el modelo Flip Classroom o clase invertida. Ay, qué bonito, qué bonito, de verdad. ¿Pero qué es la clase invertida? Pues es un método desarrollado por John Berman y Aaron Sanz. John y Aaron son profesores en un instituto de Estados Unidos. Y a lo largo de sus años como profesores descubrieron que muchos de esos alumnos caían enfermos. Y eso era un auténtico problema. Eso hacía que muchos de estos alumnos tuviesen problemas a la hora de seguir el contenido de la asignatura y luego al final los resultados académicos no eran muy buenos. Fue entonces cuando John y Aaron decidieron grabar sus clases en vídeo. De esta manera sus alumnos no perderían el ritmo del curso. Pero poco a poco se dieron cuenta de que este método les ayudaba a mejorar con profesores y también ayudaba a sus alumnos a mejorar sus resultados. Había nacido el Flip Classroom. La clase invertida lo que hace es invertir el orden de la clase. Pero este tío es un campeón. Es decir, los alumnos preparan los conceptos teóricos previamente en casa usando para ello vídeos preparados por el profesor. De esta manera el tiempo de clase se dedica a afianzar esos conocimientos previos mediante actividades de todo tipo. Esta metodología permite conseguir muchos objetivos. Pero sobre todo los principales son que la relación con los alumnos mejora considerablemente. El ambiente en clase es totalmente diferente. La responsabilidad hacia los estudios por parte de los alumnos también mejora mucho. y si se realiza bien, hace que los resultados sean cada vez mejores. Bueno, pues si quieres saber algo más sobre el método Flip Classroom, nos vemos en clase. Bravo, 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 bravo. Sí, señor. Yo no tengo esa chispa que tiene él. Todo hay que decirlo. Entonces he preferido poner uno de sus materiales que me ayudan a seguir. Vamos a ver si ahora puedo seguir. Sí. Bien, pues como bien nos decía Gervasio, este modelo lo que hace es transferir determinados procesos del aprendizaje fuera del aula. Entonces, los alumnos van a preparar lo que son los contenidos teóricos dentro del aula, perdón, fuera del aula. No sé lo que le hice aquí. Y después, en clase, utilizaremos todo el tiempo para realizar actividades. ¿Qué voy a conseguir? Lo que voy a conseguir es que todo ese tiempo que yo utilizaba para explicar, para comentar, para avanzar en los contenidos, lo pueda utilizar para que ellos trabajen, normalmente, de manera cooperativa, colaborativa, y que sigan haciendo actividades de múltiple nivel. Os he puesto, no sé por qué me sale azul, pero os quería destacar dos partes. Por un lado, el espacio individual y por otro lado, el espacio grupal. Cuando ellos están en su casa y van a revisar esos contenidos, estamos hablando de un espacio individual. Pero ya, cuando nos pasamos al aula, ese espacio individual se transforma en un espacio grupal. Lo que queremos es que la clase sea dinámica, que se mueva, que ellos participen, que ellos cooperen, debaten, creen, y sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. Y la tecnología. El azul no me favorece para mi presentación. La tecnología siempre es un medio y no es un fin. Pero es que si no tenemos tecnología, pues difícilmente podemos llevar a más adelante Free Classroom. ¿Por qué? Porque nos basamos sobre todo en contenidos digitales. Contenidos que vamos a preparar digitalmente y los vamos a tener alojados en algún sitio. Qué pena que no se vean bien. Pero aquí tenemos a los culpables del Free Classroom. Seguramente os habrá pasado y sobre todo pasa con clases pequeñas. A mí me pasaba con los de diversificación, que era un grupo muy majete de siete alumnos, pero un día venían tres, otro día venían dos, otro día venían cinco y nunca venían los mismos. Y entonces nunca tenía la clase completa y tampoco nunca podía avanzar de la manera que yo quería. A Aaron y a Berman y a Aaron Sands le pasaba un poco lo mismo. Sus alumnos, como sabéis, en los Estados Unidos, en los high school, se potencia mucho el deporte. Pues entonces faltaba mucho por ir a competiciones, por ir a diferentes eventos deportivos y faltaban a las clases tanto de matemáticas como de física y química. Entonces eso era un problema para seguir avanzando. Entonces lo que hicieron ellos fueron grabar sus propios vídeos, como os comentaba en el vídeo anterior, e intentar que los vieran cuando estaban en sus casas. Cuando hablamos de flip vamos a referirnos a cuatro pilares fundamentales que se representan por cada una de las letras que tenemos ahí. La F es del entorno flexible. Cuando hablamos de flip tenemos que hablar de un entorno sumamente amigable, con flexibilidad total. Es decir, no podemos tener unos esquemas rígidos de clase. ¿Por qué? Porque se nos puede desconfigurar en cualquier momento y tenemos que volver otra vez a abrir todas esas partes que tenemos en el aula. La L es de cultura del aprendizaje. Tenemos que instaurar también nuestros alumnos, nosotros como profesores nuevos modelos, pero nuestros alumnos también nuevos modelos de aprendizaje. No podemos seguir dependiendo de modelos pasados, de modelos que ya no conectan con nuestra sociedad actual y sobre todo con modelos que generen autoaprendizaje, que ellos sean capaces de aprender. Y tenemos por ahí las competencias todas, ya las he visto, que son muy importantes, pero hay una de ellas que es fundamental que es la de aprender a aprender. Y entonces nosotros tenemos que ser capaces de motivarlos para que ellos aprendan a aprender y se aprenden solos mucho mejor. El contenido intencional, que luego hablaré de él. Tenemos que seleccionar unos contenidos bastante bien ajustados a la que nosotros veamos, buscar el modelo que mejor se adecua a nuestras aulas porque no todas son aulas iguales y luego eso ya entraré un poquito más. Y luego, el profesor ya no es un profesor, sino que es un educador profesional, es un guía, es un mentor, es un acompañante del aprendizaje, pero no es el elemento principal del aula. ¿Qué tipos de contenidos podemos descubrir? Bueno, el vídeo es el rey del patio. ¿Por qué? Porque el vídeo es capaz de transmitirte en muy poquito tiempo unos contenidos de forma visual atractiva fantástica. De hecho, nuestros alumnos donde revisan sus contenidos en YouTube y en canales que sean muy visuales, muy atractivos. Pero no solo vivimos del vídeo. A mí a veces me hace gracia cuando leo así alguna cosa o algún proyecto, lo que sea, y dice, ¿utilizamos Free Classroom? ¿Vemos vídeos? No, no solo es ver vídeos Free Classroom, hay algo más detrás de todo esto. Pero no solo vivimos de vídeos, también podemos utilizar grabaciones de voz, los podcasts, es decir, nosotros a lo mejor pues en idiomas o en otras asignaturas que se presten más a grabar contenidos, le podemos hacer unas grabaciones que luego ellos pueden revisar en su casa. Son tan válidas, la información llega por el canal auditivo, pero es una manera de recibir información. Pero también le podemos poner un mapa mental para revisar con una información seleccionada y localizada. o puedo enviarle una presentación. Bueno, que no sea la presentación que hacemos siempre en clase porque si no también se nos aburren y bostezan. Pueden ser imágenes interactivas, son muy interesantes porque nos permiten acceder a contenidos bien sean textuales, en forma de audio, en forma de vídeo, es una caja donde podemos meter un montón de cosas. Entonces, una imagen interactiva dentro de una buena plataforma es un éxito seguro. Puede ser flashcard. ¿Conocéis lo que son los flashcards? Sí, son como tarjetas donde se pueden ir repasando también contenidos. Pueden ser también infografías que nosotros preparemos o tengamos ahí o bien pueden ser también juegos. ¿Por qué no? Porque en el juego también se aprende. Es decir, que no solo pensemos en vídeos, sino que hay múltiples contenidos que podemos utilizar. ¿Y qué características tienen que tener estos contenidos? Y me bajo para aquí. Pues estos contenidos tienen que ser visualmente muy impactantes porque si no son visualmente impactantes no van a llegar a nuestros alumnos. Y si vuestros alumnos tienen redes sociales, ¿qué redes sociales tienen? Aquellas donde predomina el impacto visual en forma de foto, de vídeo o una combinación de los dos. Tienen que ser atractivos. Si yo le pongo una presentación aburrida, pues yo creo que ni me la van a mirar. Deberían ser más o menos digitales, deberían ser sencillos y deberían de tener una narrativa que conduzca toda la experiencia que yo le voy a presentar. ¿Por qué? Porque así los engancho mejor. Si veo que a mi clase le gusta el Minecraft o le gusta el Fortnite o estas cosas que le gustan a ellos, yo intentaré buscar una narrativa que vaya enganchando a cada uno de ellos y me lo vaya sumando. A mí, como me gusta el espacio, sigo navegando por el espacio y mostrándoos cosas. Por cierto, cuando queráis me interrumpís. espero no ser muy pesada porque es una introducción así un poquito teórica. Una vez que ya tenemos decidido el contenido que vamos a revisar, lo que sí que tenemos que tener siempre presente es la evaluación formativa. ¿Por qué necesitamos una evaluación formativa? Porque tenemos que introducir unos mecanismos para verificar que ellos han revisado los contenidos porque lo que les decía antes, solo ver vídeos, eso no es flip. ¿Cómo podemos saber que ellos han visto los contenidos? Pues, podemos utilizar alguna de las herramientas web, alguna herramienta digital que hay que son muy efectivas, podemos hacer una monitorización en una aula virtual, si trabajáis con aulas tipo Moodle, todo queda registrado. Moodle es un gran hermano, sabemos a qué hora entra, a qué hora lo miró, cuándo entregó las cosas, todo eso es una verificación de las rutinas. O si no nos queda otra, podemos hacer una monitorización analógica y una revisión constante más o menos parecida a la que hacemos en el aula normal. Enganchando con esto, os quería presentar una forma de hacer una revisión manual que se llaman que se llaman yo no me la sé. Para hacer una revisión manual os propongo empezar con unas notas que se llaman notas Cornell. Nosotros le mandamos el vídeo al alumno y entonces le vamos a facilitar un esquema muy sencillo. ¿Os suenan las notas Cornell? No. Bueno, pues un punto de atención. Entonces, si no me funciona... No. 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 ¡Gracias! 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 Me he tirado una falta ortográfica por ahí. Me lo voy a dar cuenta enseguida. ¡Gracias! 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 Bueno, pues las notas Cornell es una forma de estructurar, digamos, el pensamiento muy fácil. Perdón. Y que nos servirían para recoger la información. Bueno, voy a ver si así me funciona. De manera analógica y siempre tendríamos una confirmación de que el alumno ha visto esos contenidos. con una manera fácil y sencilla. Podemos echarle un vistazo a la nota y comprobar que ha sido capaz... ¡Gracias! Perdónen un segundo. Lo quería maximizar pero no me funciona. ¡Gracias! 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 La tecnología me está haciendo la puñeta. ¡Gracias! Bueno, lo que quería transmitiros es que no es necesario muchísimas dosis de tecnología para buscarse la vida en la tecnología. En el mundo flip. Que con una revisión de un material y una nota nos podremos ir arreglando. Ahí está. Lo que sí es necesario es buscarnos un contenedor de nuestros contenidos. ¿Por qué? Porque vamos a intentar organizar toda esa información y recogerla en algún sitio. Entonces, lo mejor es utilizar un blog o utilizar un aula virtual. Un aula virtual, por ejemplo, tipo Moodle, Edmodo, lo que sea, donde tengamos alojados los contenidos y podamos ir haciendo uso de ellos. Bien, llegamos ahora. ¡Qué bonito todo flip! Pero sí, hay una parte positiva y también hay una parte negativa. En la parte positiva podemos destacar que ganamos tiempo en el aula. ¿Por qué? Porque toda esa parte donde nosotros explicamos la llevamos fuera. Porque tenemos un modelo más flexible. Porque transformamos la forma de dar nuestras clases. Porque los estudiantes se implican, se responsabilizan más de su trabajo. Porque nosotros seguimos siendo los mentores y los guías. Porque vamos a evaluar no solo el resultado, sino todo el proceso a través de las actividades. Y porque, como tenemos más tiempo, podemos atender mejor a la diversidad de la clase. Que levante la mano el que no tenga una clase diversa. Nadie, ¿no? Porque todos tenemos muchísimos tipos de alumnos y sus necesidades son diferentes. Por lo tanto, en ese intervalo, nosotros podemos atender mejor a esa diversidad, ponerle otro tipo de actividades, echarle una mano y seguir adelante. ¿Entre los contras? Sí, necesitamos tiempo para elevar materiales. Bueno, pero también hay muchos en la red que podemos usar y podemos tomarlos prestados. Tenemos que hacer un control de la revisión del material en casta. Esto es fundamental. Ya sea con una plataforma, con una nota de córnel, con lo que sea. Pero tenemos que revisar que el alumno ha visto el contenido. Porque entonces, si no, no estamos haciendo flip. Y repito, flip no solo ver vídeos. Hay que trabajar los vídeos, los contenidos y ver si se ha pasado por ese filtro. Otro tema que también es importante, la falta de conectividad y los recursos. Las brechas digitales en los hogares. Todos sabemos que hay gente o personas que no pueden tener los mismos recursos a su alcance y entonces tenemos que prever qué tipo de alumnos van a tener dificultades para que no se sientan desplazados y desmotivados y ofrecerles otra solución. Puede ser mandarles los vídeos en un pen o que se acerquen a un compañero o utilizar un rinconcito de clase como un rinconcito extra flip. Ahí sí que la flexibilidad tiene que estar al alcance de todos. La presión del currículo. Esto lo sabemos muy bien. Sobre todo en determinadas áreas, materias. Hay que impartir todo el currículo. Hay que dar todos los contenidos. Y eso a veces es un problemilla. Otro problemilla que me encuentro bastantes veces es la falta de competencia digital del profesor. Pues que yo quiero pero no estoy a la altura pues para crear esos contenidos, para tener mi aula, para llevar un control, para tener un cualificador, para todas esas cosas. Yo creo que ese no es un problema porque siempre podemos formarnos y avanzar y seguir adelante. Y luego si las clases son movidas. Claro, no podemos pretender que en un aula como esta los niños estén quietos, callados y en silencio todo el rato. Es imposible. Se van a mover, se van a comunicar, va a haber otro tipo de información, pero el ruido no es malo. Siempre y cuando tengamos herramientas para controlarlo. Hay algunas aplicaciones digitales, incluso extensiones de navegadores, que nos permiten tener controlado el nivel del ruido. Si tenéis opción de mirar cero noise, cero con zeta y noise, es una extensión del cron que nos permite mantener el nivel de ruido. Y en cuanto se dispara, chum, aparecen unas barras rojas que nos indican que aquello se está despelotando y hay que volver a bajar. Y es un indicador visual de que la cosa tiene que mejorar, cero noise se llama. ¿Es muy importante que este trabajo se haga en casa? ¿Se podría hacer en el curso de aula? Sí, sí. A ver, el flip en estado puro es sacar eso del aula. Pero si no puedes, no puedes. Claro, cada uno tiene que adaptarse un poco a su realidad. ¿Sabes? Entonces, tienes que ver el tipo de alumnos que tienes, tienes que ver el aula que tienes, tienes que ver las posibilidades que tienes y adaptarlo a tus necesidades. El flip, verdaderamente flip, ya te digo, ese contenido lo tienen que revisar fuera. ¿Por qué? Porque una vez que llegan al aula, entonces empezamos de otra manera diferente. Entonces empezamos preguntando dudas, hacerte un debate, cuestiones y luego de ahí enganchas actividades. Si tienes que volver otra vez a revisar el contenido, hombre, no es mucho tiempo, pero siempre se puede ser flexible. Quiero decir, puedes tener, pues darle diez minutos para que en un momento revise o que el compañero se lo cuente, que también es otra de las opciones que se pueden utilizar. Hay muchos más pros y muchos más cons, pero quise, pues más o menos destacar los más importantes. Los contras no son tan difíciles como parecen. Se pueden superar esas barreras que tenemos ahí y se puede ir adaptando el modelo a nuestra medida. Este es un esquemita de la página que os recomiendo, que se llama The Flip Classroom. No sé si conocéis a Raúl Santiago, que es el máximo, digamos, representante del flip en nuestro país. Ya lleva trabajando mucho tiempo. Y marqué ahí, porque como estamos en un curso de competencias, ¿qué es lo que nos interesa? Que el alumno desarrolle competencias dentro del aula. Veis ahí la clase tradicional y un poco como sería el flip ideal. Entonces, en la clase tradicional, pues tenemos un antes de la clase, un durante la clase y un después. En la clase flip, vemos que los estudiantes revisan los contenidos fuera, antes de la clase. Llevan ya dudas, llevan ya cuestiones, llevan ya interrogantes, para cuando empieza la clase te diga, ¡Jo, profe, es que no entendía esto que explicabas ahí! O me lo puedes volver a quedar, o fulanito, a ver, ¿y esto cómo se hacía? ¿Cómo se decía? Y todos esos contenidos que vamos a llevar trabajado nos sirven para desarrollar competencias. Competencia significa desarrollar habilidades, desarrollar destrezas y conseguir unos desempeños, adquirir unos desempeños, que son unas actividades que vamos planificando. Y cuando hablo de competencias, siempre vi la mente Javier Valle, que no sé si lo habéis escuchado en alguna vez, en alguna ocasión, es un showman completamente, y de varias veces que he estado con él, siempre decía, ¿Sabes hablar chino? No, bueno, yo sé decir un par de palabras porque mi hija es de origen chino, pero no mucho más. Y él siempre decía, pero puedes hablar chino. ¿Por qué? Porque tienes una aplicación maravillosa en el móvil, que tú le dices, hola, buenos días, y el móvil te dice, ni hao. Entonces, siempre vamos a desarrollar competencias, el poder hacer, no el saber más de una cosa, porque el saber más de una cosa, a lo mejor no nos lleva muy lejos, pero el poder transformar nuestra realidad sí que nos va a llegar muy lejos. Pues nos quedamos entonces con esa página. Otra persona también muy importante, bueno, en España, yo no soy nadie, pero hay gente maravillosa a diferentes niveles. Antes hablábamos de Raúl Santiago, que trabaja en la universidad. Os recomiendo también seguir, no sé si sois tuiteros, si hay algún tuitero en la sala, pero alguno por ahí hay. Seguir a Alfredo Prieto en su blog de aula, Profesor 3.0, no sé si lo conocéis, él realiza experiencias en la universidad. Tiene publicaciones y es una persona que realmente nos da mucho juego y nos da muchas pistas que luego podemos adaptarlos a nuestra visión. Y nos habla de dos transformaciones, dos inversiones. La primera, esa, de sacar la información fuera del aula. Y la segunda inversión, la del protagonismo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos a ser los protagonistas de nuestra aula. El protagonista va a ser el alumno, el que va a tomar el mando de su aprendizaje. Y ahora, que me estoy enrollando un poco, quiero seguir adelante y necesito llamar al comandante Benjamín Blum. ¿Conocéis a Benjamín Blum? Claro. Bueno, ya llegamos. Tenemos el casco, nos hemos conseguido ya el casco seleccionando ese primer pasito que vamos a invertir. Segunda medalla en nuestro pasaporte digital. Siguiente escalón. Pensamos en esa actividad que acabamos de seleccionar ahora. Esa actividad o ese trocito de unidad o eso que tengamos en mente. Tenemos que subirla de nivel en la taxonomía de Blum. Y... Qué mal se ve. Si queréis escanear el QR, os llevaría a una copia y podríais trabajar online. Pero no sé, si lo preferís hacer a mano, lo hacemos así a mano. Bueno, quiero ahora que cojáis esa actividad que vamos a intentar darle la vuelta. Sí, la que hacemos todos los días, la tenemos dominada, ya sabemos cómo va. Y ahora vamos a dividir. ¿Qué vamos a hacer en casa? ¿Qué vamos a hacer en el aula? Espacio individual, espacio grupal. Y en casa, no sé si lo leeréis. Pone, contenidos a revisar, propios, ajenos, decidamos. ¿Qué actividades asociadas le voy a poner? Pues le voy a poner una nota de córnel, le voy a poner una revisión en la plataforma, le voy a hacer otro tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo va a necesitar? Pensar en vuestros alumnos, tienen que ser tiempos muy cortos para visualizar los contenidos, muy cortos. ¿Qué dispositivo, qué conexión van a necesitar? Y necesitaré a la familia, que colabore conmigo. También es muy importante tenerlos informados de los pasos que vamos haciendo. ¿Y alguna alternativa por si todo me falla? Venga, lo dejamos ahí. Y luego, para llevarlo al aula, ¿qué vamos a pedirles? Es decir, ¿qué recursos vamos a tener que utilizar? Lo que se llama la curación de contenidos, es coger contenidos que van por las redes y mediante una herramienta, supongo que conocéis Pinterest, ¿os suena? ¿Sí? ¿Peltris? ¿Os suena? ¿También? ¿Symbalú? ¿Sí? ¿Vale? Pues una herramienta de esas que nos permita hacer colecciones, colecciones de cosas. ¿Cuánto tiempo le voy a dar? No planifiquemos mucho tiempo, pues una sesión, dos sesiones las que necesitemos. ¿Cuánto tiempo tenéis de clase? ¿50 minutos? ¿45? ¿Más o menos por ahí? ¿Qué secuencia de actividades voy a desarrollar en esa aula? ¿Qué grupos de trabajo voy a tener que organizar? ¿Utilizo un método de trabajo colaborativo con equipos base? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Y la tecnología? ¿Necesitaría que en mi clase hubiera mucho cacharreo, poco cacharreo, nada de cacharreo, no tengo nada, me las voy a apañar? Y normalmente todo va conducido a un producto final, a un producto final que sea un producto, un artefacto TIC digital. Puede ser un vídeo, puede ser una locución, puede ser una entrada de un blog… ¿Qué producto final queremos que consigan para que luego presente? Y ya no he querido ser más mala y pensar en las evaluaciones, pero ahí os lo dejo, ahí os lo dejo. Entonces, vamos a dedicarle… ¿10 minutitos? ¿15 minutos? ¿Sí? Si tenemos ordenador y lo queremos hacer en forma de tabla genial, si lo queremos hacer analógico en la libreta, también lo hacemos en la libreta, porque luego tenemos que seguir avanzando. Si queréis una copia, lo podéis tener ahí. Yo quería tener esto en el aula virtual y entonces ibas ahí directamente, pero no tenemos… yo no tengo acceso ahora. Entonces, si quieres crearte una tabla… Bueno… O a mano… O a mano… Claro… Bueno, que no se necesita que… O sea, que con una persona del equipo que trabaje… Ya está… Claro… Venga… Bueno, esto es lo que le llamo yo fraccionar, fraccionar las actividades, ¿vale? Establecer lo que son trabajos individuales o trabajos de aula. Os cuento 10 minutos. ¿Sí? Padlet. ¿Conocéis el Padlet? Sí, tableros digitales. Doble clic y podemos meter una imagen, podemos meter un enlace, podemos meter lo que sea. No necesito que estemos identificados, no nos interesa saber si es de María, de Pepito, de Luis, de lo que sea. Pero yo creo que sería muy enriquecedor tener todas esas ideas ahí juntas. Si es digital, genial. Si es analógico, le hacemos una foto y la subimos. ¿Os parece bien? ¿Sí? El Padlet va a estar dentro de la presentación, dentro del aula virtual. ¿Vale? Como que… Os van a poner deberes, pues aprovechar este para decir, este ya es un deber, que lo tenemos que hacer. ¿No cuentan esas 20 horas? Sí, sí, sí. Perdona. ¿Puedes decir que no te escuchamos? Sí, perdona. Que decía que dentro de la presentación está este Padlet. Entonces, que os rogaría que todos vuestros trabajos que estáis creando ahora, sean analógicos o digitales, los subierais y los compartierais. Que si es analógico, le haces una foto y nos la enseñas. Que si es un documento, me pones un enlace para visualizar y lo que sea. ¿Por qué? Porque es muy importante compartir ideas, compartir experiencias y a lo mejor lo que tú haces para tu asignatura me viene de perlas para la mía. Y entonces, que somos muy diversos, muy diferentes. Sí, pero todas nuestras ideas son buenas y todas ideas nos van a llevar a algún sitio. Entonces, no os cortéis, no va a haber notas, no va a haber valoraciones, no va a haber nombres. Subir todo el material, todo es bueno y todo nos va a servir. ¿Vale? Y os recomiendo también Padlet, que últimamente está un poquito tiquismiquis porque ahora solo deja tener diez tableros a cada uno. Cada vez están esgrimiendo más las opciones gratuitas. Y el Padlet también es muy bueno para utilizar en clase, pues para compartir ideas o para reflexionar. Nos sirve muy bien también. Y con una pizarra digital es la leche. ¿Cómo es el Padlet? Padlet, mira. P-A-D-L-E-T. No se ve ahí. Se lee aquí Padlet. P-A-D-L-E-T. Padlet. Es un tablero digital. Al tablero digital le podemos poner permisos. Quiero decir, puedo permitir que escriban, puedo permitir que borren, dependiendo lo que yo quiera que me hagan. Lo puedo insertar en diferentes sitios. Bueno, yo soy una mente inquieta y entonces a mí me gusta hacer eso, combinaciones de herramientas. Lo que hice fue coger el código de inserción del Padlet y lo metí dentro del Geniali, de tal manera que me queda todo recogido. sí, esto es un Geniali pero no sé por qué no me deja abrir ahí ahora, ahí está y vale, por ejemplo, también me gusta mucho porque nos proporciona pues eso, un código QR entonces el código QR, sabéis que cualquier dispositivo ahora le sacamos una foto y en vez de hacernos la foto, nos lleva directamente al enlace habéis probado alguna vez esa funcionalidad del teléfono móvil, que es maravillosa no hace falta un lector de código QR con intentar sacar una foto, ya conecta con la dirección, con la URL ¿qué tal vamos? bien, tenemos ya más o menos una idea clara una actividad que era más o menos tradicional, más o menos de las que utilizamos todos los días ya la vamos a dividir bueno ya estamos ahí puestos ya estamos en el nivel 2 seguimos avanzando si utilizáis un Moodle que a lo mejor lo tenéis por ejemplo aquí en Galicia tenemos un servicio que se llama webs dinámicas entonces a todos los centros gallegos nos proporciona una página web un repositorio de imágenes y aulas digitales entonces todos los profes podemos tener nuestra propia aula digital o varias aulas digitales entonces Moodle es buenísimo porque te permite emitir insignias entonces tú tienes varias insignias y dependiendo si esto lo hiciera en Moodle yo cada vez que vais superando una actividad te iba dando un regalito una actividad una insignia os aconsejo probarlos bueno, vamos allá ya estamos en el 3 ya, let's flip vamos a hacerlo en el nivel low total low vamos a buscar un vídeo que nos guste que ya esté publicado en Youtube por ejemplo y que nos pueda servir para esa actividad que teníamos ahí busquemos de vuestra actividad si no se adapta a ninguno cogemos a algo que podamos meter ahí bueno, digo vídeo porque es lo más fácil y lo que nos podía servir ahora en este momento si el tiempo no es un problema miramos un par de ellos y vamos seleccionando alguno que nos pueda servir más o menos adaptarnos si, a lo mejor ya tenéis alguno por ahí que nos pueda servir sí y que te pueda servir para que ellos lo vieran en casa o si quieres crear uno ahora un vídeo tutorial también puedes vale cogemos un vídeo prestado de alguien que lo tiene publicado nunca os olvidéis de las licencias y los derechos de los materiales ¿por qué? pues porque todo lo que encontramos se puede utilizar alegremente saber que los vídeos que tiene licencia YouTube estándar solo pueden ser reproducidos dentro de la misma plataforma nunca fuera por lo tanto tenemos que buscar un vídeo que sea Creative Commons pero bueno como nadie nos va a ver y estamos empezando si pones el enlace vale pero si lo insertas directamente en tu blog no vale sí pero si lo insertas en el blog y tiene una licencia YouTube estándar la licencia YouTube estándar solo te permite reproducirlo dentro de la plataforma no fuera y tú estás en tu blog en tu espacio privado una cosa más aprenderás entonces cuando los materiales no son libres de derechos o tienen unos derechos más o menos intermedios lo que haces es un enlace si pones un enlace no estás no una cosa es un enlace y otra cosa es la inserción la inserción es que tú dentro de tu blog reproduces ese contenido y el enlace tú pinchas y sales fuera sí pero solo podría reproducirlo si tiene una licencia Creative Commons no YouTube estándar claro a ver lo podemos hacer porque yo creo que nadie nos va a llevar a la cárcel por hacer esas cosas pero que sí que si tenemos que trabajar con nuestros alumnos y decirles hay que respetar los derechos de autor hay que fijarse en los tipos de licencias cuando nosotros eso cogemos o seleccionamos material también deberíamos fijarnos un poquito que no nos bueno a lo mejor te puede llamar la atención por eso es muy importante cuando creemos contenido que nosotros lo creemos con la licencia que nosotros pensamos que le vamos a dar o con una licencia más restrictiva yo siempre la pongo al final luego os la enseñaré la licencia de mis materiales hay buscadores dentro de creaticomons pero lo de los vídeos no es fácil no es fácil porque tienes que mirarle siempre la licencia claro a ver yo normalmente siempre le miro donde tiene la información y salgo de dudas si no le haces un enlace quiero decir que tampoco o pasa que no te queda tan lucido claro 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 responsable y además en eso saber reconocer qué tipo de material puedes utilizar que no y respetar los derechos de los demás o no claro 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 cada uno es muy libre de hacerlo quiero decir cuando tú creas tu presentación dices yo la quiero compartir en cualquier tal o no depende claro educar en otro tipo de competencias digitales sí bueno ya tenemos una pica ahí hay algún asturiano por ahí sí en el vídeo donde se vería baja 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 aquí espérate porque yo lo he buscado por el search he cogido el he cogido tu pero digo a ver si ay dios como estuvo para bajar ahí es que sí aquí aquí es un poco rollo bajo del todo no arriba 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 debajo espérate espérate un poquito más y nos vamos al siguiente reto guau vamos ahora a enriquecer el vídeo con cuatro preguntas vale dependiendo del nivel que tengamos digital os voy a ofrecer dos soluciones prácticas baratas y aconsejables la primera sería utilizar un formulario de google dios el mundo google es maravilloso entonces ahora iríamos un google for sí insertaríamos ese vídeo sabéis que hay un buscador de vídeos le podemos poner el vídeo y le podemos poner cuatro preguntitas sí digo la primera parte fácil sería ir a google for un formulario de google sí y creamos un formulario básico donde podamos ver ese vídeo y le ponemos cuatro preguntitas sí ¿utilizáis alguna vez google for? sí no pero es muy fácil sí es rellenar pero tienes que poner el vídeo y no de que la buta sí y no Ponemos en Google, Google Forbes, nos logueamos, nos logueamos con nuestra cuenta de Gmail y veis que aquí hay un apartadito que pone añadir imagen o añadir vídeo, pues tenemos la URL que hemos encontrado antes, copiamos y pegamos. Aquí el formulario digamos que es un caso especial porque no es público, el blog sí que es público, pero aquí no, aquí lo vas a tener tu alumno y bueno, realmente no va a salir del correo, creo. Pero para trabajar nos vale cualquiera, pues entonces le meteríamos en primer lugar el vídeo de YouTube que hemos, voy a buscar cualquiera, no os asustéis. Bueno, pues este mismo de la NASA, me da igual, sabéis que aquí en compartir os da el enlace, copiamos el enlace, la URL. Pegamos, buscamos, seleccionamos y ya tenemos el vídeo ahí. Me ha quedado aquí una pregunta que me la cargo. Vale, pues ahora lo único que hacemos es añadirle cuatro cuestiones. ¿Podemos añadirle? ¿Tienes la URL del vídeo? ¿Tienes la URL del vídeo? Otra vez, me ha ido ahora. Copiar y me voy al formulario y lo pegaría. En el formulario, aquí, vídeo. Añadir vídeo. Añadir vídeo, pegas ahora la URL. Pegar. Vale. Ahora lo localizas, para aquí, para limpitar, marcas. No, marco. Marca, así, clic, haz clic. Ah. Y seleccionamos. Vale. Y ya está. Perfecto. Y para añadir aquí que es una selección múltiple, hemos puesto aquí, otra aquí. Es que no nos da otra. Tenemos que poner la selección múltiple nosotros. Sí. Entonces, no sabemos, hemos puesto una primera selección múltiple, pero no sabemos dónde poner las otras. Esta queremos poner tres opciones más, para que sea la selección múltiple. Bueno, no muy difíciles. Le podemos añadir tres, cuatro cuestiones. Y esta sería una forma facilísima de tener el vídeo y las preguntas. Primero, ¿qué querrías? Que vieran el vídeo y luego resuelve las preguntas. ¿Durante está viendo el vídeo? Esta herramienta no es tan compleja. Entonces, tendrías que ver el vídeo, a lo mejor ir parando e ir solucionando. Le he puesto indicar ahí lo que sea. Luego vamos a ver otra que es un poquito mejor. Esta es básica. ¿Vale? Bueno, sabéis que Google Form luego es capaz de recoger toda esa información, ¿sí? Y crear una base de datos, una hoja de cálculo que podemos luego trabajar con ella y ver lo que han contestado, los resultados y todas esas cosas. Bueno, eso, eso os lo dejo para las 20 horas. Venga, va. Bien, ahora quería que probarais una herramienta que es más compleja que se llama EF-Puzzle. EF-Puzzle. Nos tenemos que loguear y nos vamos a loguear como profesores. Bueno, EF-Puzzle es una herramienta súper fantástica a la cual también le están poniendo alguna limitación. Y lo que nos va a permitir es incorporar esas preguntas al vídeo. Cuando lleguéis ahí vais a ver que nos va a permitir buscar vídeos que ya están hechos en EF-Puzzle, que nos va a permitir buscar vídeos en YouTube, en la K-Academy, en el National Geographic, en una charla Tech Talk y en alguna chatarrada más de estas que yo no controlo. Si teníais el vídeo ese de YouTube, lo único que hacéis es pegar, pegar la URL y buscar. Y vamos a utilizar el mismo. Me está dando problemas. Ah, el vídeo está privado en YouTube. Ah, vale, 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 vale. Mira los de la NASA. Pues yo creo que este es el Rocky Planets, lo había utilizado antes. Vale, esta herramienta no pasa nada. Esa soy yo. Vale, este cualquiera. Llegamos hasta aquí. Sí. Bueno, pues esta herramienta es súper fantástica porque nos va a permitir acortar la zona donde yo quiero que ellos vean. ¿Veis cómo se mueven los cursores? Porque si era un vídeo, como decía, y vuestro compañero de una hora. Bueno, pues yo quiero que vea este cachito de aquí a aquí. ¿Vale? Podemos delimitar el tiempo o la zona del vídeo donde yo quiero que hagan esa visualización. En este icono de aquí yo puedo grabar mi voz, grabar mi locución y si está en inglés o yo no sé en qué habla esta señorita, poner mi voz y poner mi explicación. Bueno, que sería también una buena idea. Con esta funcionalidad yo puedo introducir notas de voz. También preguntas. Y con esta otra funcionalidad yo puedo hacer preguntas tipo quiz. Que es la que vamos a probar ahora. Lo bueno que tiene esto es que te va guiando. Veis aquí, show me cómo quiero cortar el vídeo. Pues marcáis ahí y la herramienta mismo te va guiando con unos videotutoriales para seguir haciendo las cosas. ¿Queréis probar? ¿Hacemos una pruebecita? ¿Sí? Si queremos saber más le damos aquí a show me how. ¿Vale? Y cuando decidimos que le tenemos que hacer la preguntita a nuestros niños, yo he decidido aquí, podemos escoger en hacer una pregunta abierta. Es decir, que ellos nos respondan lo que tengan que responder. ¿Una respuesta múltiple tipo test? A ver, va aquí. O que haga un comentario. Pueden comentar lo que ellos quieran. Entonces, podemos decidir en cada momento lo que nosotros necesitamos para trabajar ese vídeo. Le metemos la preguntita y le damos a save para salvar. ¿Vale? Cuando terminemos de trabajar, podemos meter preguntas, borrar, hacer lo que sea. Le damos a save y a finish. ¿Vale? Quita. 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 ¿Vale? Y entonces, llegados a esta parte es importante. Nosotros no tenemos clase. Ahora, si tuviéramos niños, crearía una clase. Metería a mis niños y entonces le asigno ese vídeo a esa clase. Para que lo vean en un tiempo que yo le voy a marcar. Como yo ahora no tengo niños ni tengo clase, lo que voy a hacer es pedirle el link público. Este. ¿Vale? Y este es el que me vais a dejar en el siguiente palet como segundo de ver para esas 20 horas que tenéis que hacer muy facilitas. ¿Vale? Practicamos. Es una herramienta muy, muy sencilla que merece la pena que testéis un poquito. ¿Sí? Y que ya veréis que os va a dar muchísimo juego en el aula. Muchísimo, muchísimo juego. ¿Vale? Podéis probar luego en casa a insertar una pregunta, una nota de voz, a más cosas. Aquí no se va a oír porque estamos todos hablando a la vez. Sí. Cinco minutos.